El talento musical de la llamada Villa Azul de los Molinos brilló en la casa de los escritores y artistas de Las Tunas durante el espectáculo Voces y Armonía de Puerto Padre. De manera auténticamente criolla, se celebró el aniversario 33 de la fundación de las sedes de la UNIAD en Puerto Padre y Las Tunas. Autores emblemáticos de la región, ya desaparecidos físicamente, como Alcibiades Puig y el gran Emiliano Salvador, vibraron en las voces de consagrados y jóvenes intérpretes. Confluencia mágica que permitió el disfrute del grupo Origen y sus virtuosos músicos, además de festejar los 50 años de vida artística de la cantante Sandra Fernández. El justo homenaje llegó también para cuatro insignes hombres de la música puertopadrense, Gerardo Corredera, Ernesto Díaz, Máximo Pérez y Manuel Sobrado. La poesía de escritoras nacidas en el norte tunero, como Xiomara Maura, Maritza Batista y Marina Lourdes Jacobo, estuvo presente en la ocasión. Sin dudas, una entrega que evidenció la valía del arte musical que hoy se cultiva en Puerto Padre. Fue un reporte de Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.